Seguimos desde la semana más importante de la música, los Latin Grammys 2021, y yo creo que Silvestre D'Angon ha hecho una cosa tan maravillosa en nuestra música, felicidades, nominación, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Paloma, contento de poder volver a sentir el alboroto y la energía de los Latin Grammys, había tenido la oportunidad de venir en varias nominaciones, lastimosamente cuando me gané mi primer Grammy no pude estar acá, pero hoy vuelvo lleno de ilusión, de emoción, pero vengo también a disfrutar lo que se siente, lo que pasa es que una cosa es que digan y otra cosa es estar aquí en Las Vegas compartiendo. Así es, y yo creo que Colombia presente, lo digo porque tú ya no eres colombiano, eres de todo el mundo, tu música ha llegado a rincones desde Europa, en todos lugares escucha tu música y has dejado el folclor colombiano en muchos de nuestros corazones, ¿qué significa a ti que Colombia está dejando raíces, no nada más como tú, pero otros exponentes cantantes que está creciendo tanto estos últimos años? Hay mucha responsabilidad por delante porque no solamente hacer música, a nivel personal, tú sabes que el mundo cada día está mucho más cambiante, el éxito dura un poco menos que antes. Creo que hay un compromiso de todos los artistas colombianos que son muchísimos, o sea, si en algún momento estuvieron de moda algunos tres, como lo fue Juanes, lo fue Shakira o Carlos, hoy en día lo que hay son colombianos regados por todas partes, llevando su música y haciendo que da bien el nombre de nuestro país. Entonces, nada, el compromiso es mutuo de todos, de generación en generación. Te hemos escuchado compartir escenarios con muchísimos artistas, entre ellos hablaste de Carlos Vives, platícame, ¿quién hace falta? Porque has hecho colaboraciones con muchísimos de ellos, ¿quién te haría falta en la lista? Mucho, mucho, mucho. Lo que pasa es que a veces las colaboraciones no se dan porque los artistas no quieran. Yo creo que las colaboraciones se dan cuando la canción llega, en el momento que es preciso y hay clic en medio de dos artistas para hacer una canción. Lo importante es no dejar de insistir, de seguir tocando puertas y seguir haciendo música. En cualquier momento cae alguno de esos artistas que nombré por ahí. Bueno, yo creo que muchos de ellos están esperando también que tú seas parte de su música. Oye, te hemos visto en muchas de las redes con unos lentes y quiero regalarte de parte de Yangaru Music, que es una plataforma, así es que nos vamos a poner los dos. Cuéntame, sabemos que las redes han cambiado mucho, las plataformas han cambiado la forma de la música y en esta pandemia hubo mucha gente que la música más que bajar fue algo, una explosión increíble. ¿Cómo tú ves las plataformas como Yangaru Music, Monitor Latino, que han ayudado a tanto talento a crecer? No, ya es una realidad. Al contrario, vienen más plataformas. Vienen más plataformas y lo bueno es que hay público para todo. Es muy amplio la industria con respecto a las plataformas. A los que más les ha convenido eso son a los artistas y más que todos los artistas que están empezando porque se ponen enseguida en el radar del mundo del entretenimiento. Ya no tienen que esperar ni cabalgar ni comenzar a escalar durante muchos años para que los conozcan. Hoy en día cualquier artista con una sola canción se pone en el radar del mundo. No te hablo de un país como tal, te hablo del mundo. Los fenómenos hoy en día musicales que están pasando queda uno con la boca abierta porque nada más lanzan una canción y todo eso se debe al fenómeno de las plataformas. Silvestre, yo no te voy a decir qué le quieres decir a la gente porque ya nos has dejado tantos regalos en nuestro corazón con tu música. Yo te quiero preguntar qué le quieres dejar a tus tres hijos en algún momento de tu vida que te gustaría dejarles con tu música. Bueno, ya les he ido dejando muchas cosas. Nada, enseñarlos a amar, enseñarlos a ser personas buenas, que valoren el trabajo, que valoren el esfuerzo que hacen su papá, su mamá. Yo soy un ejemplo claro de superación. Yo creo que ese es un legado que les dejo a ellos de por vida.